La Junta de Galicia Casa de Galicia ha invertido importantes recursos en la modernización de sus instalaciones para lo que la Junta de Galicia ha aportado 2 millones de euros. Las más altas autoridades del gobierno español y de la Junta de Galicia respaldan con su presencia el crecimiento de esta institución. La Junta de Galicia está día a día informada de lo que está sucediendo en esta institución, ¿es así verdad? No, es así, es además en tiempo real, fuera del desfaso horario, y yo creo que eso debe presentarse no como un control que pretendamos ejercer de Galicia, sino justamente sobre un respaldo para la calidad. Creo que eso es una garantía de todo aquello que está ofertando Casa Galicia. El secretario general de Emigración, Manuel Luis Rodríguez González, se siente orgulloso de que todo este equipamiento ya esté al servicio de todos los socios de Casa de Galicia. Quiero que toda la gente entienda que hemos apostado firmemente en la Junta de Galicia, que esta institución va a tener el respaldo de la Junta de Galicia, porque no solo nos preocupan las propiedades de los gallegos y de las gallegas, sino también la potencialidad de futuro y el servicio que pueden dar a este pueblo uruguayo. Por tanto, animo a todos los habitantes de Montevideo y alrededores que participen, que se hagan socios, que se hagan usuarios del servicio hospitalario, de la mutualista que representa Casa de Galicia, también de su obra social y cultural, pero lo que nos ocupa ahora es precisamente ese ámbito hospitalario, ese ámbito sanitario, y que sepan todos que en la medida de nuestros recursos y de nuestras potencialidades vamos a estar detrás de una atención médica que queremos que sea de primera.